Este próximo 21 de septiembre se llevará a cabo el juicio de fondo de los involucrados del caso Odebrecht, que ahora no son 5, ni 8, ni 10, son 106. Y quiero textualmente compartir con ustedes la información. Los magistrados del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional están adoptando las medidas para el inicio del juicio de fondo a los 5 imputados del caso Odebrecht que serán enviados a esa jurisdicción. Los magistrados llamaron a audiencia para el 21 de septiembre al señor Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitaluga, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez. Antes de la audiencia, la presidencia del primer tribunal colegiado deberá conocer y decidir los incidentes, excepciones y recusaciones que presenten las partes. Aquí están hablando de estos involucrados específicamente. Esos son, vamos a hacer una precisión, esos son los 5 acusados por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en días pasados se ventiló una cantidad de 106 personas que fue Ángel Rondón Rijo quien ha sido identificado por los medios de comunicación y por el mismo expediente de la Procuraduría General de la República como el hombre del maletín. Es decir, señores, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Se suponía, según el expediente del Ministerio Público de la Procuraduría General, que la empresa brasileña Odebrecht habría pagado sobornos ascendentes a 92 millones de dólares a dominicanos, tanto a funcionarios del gobierno, tanto a empresarios, como también a senadores y diputados para lograr concesión de obras, es decir, contratos para la construcción de obras, carreteras y etc. Todo eso está penado por la ley porque son sobornos que supuestamente ellos aceptaron, estos funcionarios, para darle a una empresa en específico un contrato para la construcción de obras, lo que está totalmente en contra de una competencia legal. Ahí se entraría a una competencia desleal de parte de esa empresa y por eso es que están siendo juzgados. Sin embargo, Ángel Rondón, que ha sido el principal acusado por suponer, según la Procuraduría General de la República, que fue el hombre a quien la empresa Odebrecht le entregó el dinero para que éste lo repartiera a ciertas cabezas para hacer los sobornos en específico, presentó una lista, oigan de cuánto, como estaba diciendo Iluminada, 106 testigos, entre los cuales se mencionan funcionarios antiguos y funcionarios actuales de la República Dominicana, diputados, senadores y personas que estaban al frente de direcciones. Ata el ministro administrativo de la presidencia, señores, Peralta está brillando en esa lista de testigos de Ángel Rondón. Ya veremos en esos pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a todas esas figuras ahí haciendo acto de presencia, dado el caso de que también puedan llegar a ser citados por este tribunal. Señores, es un caso en el que debemos prestar mucha atención y que yo no voy a descartar también Iluminada, que para allá va el senador Tommy Galán, porque ya perdió su jurisdicción privilegiada como senador al perder las elecciones y al perder la senaduría de San Cristóbal. Ya veremos lo que dice los tribunales. Él está entre los 106 mencionados y además estuvo implicado en la investigación anterior. Está todavía, lo que pasa es que el caso de él se despirtuó de llevarlo a jurisdicción normal, es decir, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Qué triste que en República Dominicana un político tenga que buscar amparo, un ser humano, un profesional que se supone que va debajo de la sombrilla de las ciencias políticas para servir, tenga que buscar amparo para tener privilegios y no enfrentar la justicia. Qué pena que haya casos como este en República Dominicana y que no tengamos respuesta, porque ahí está Félix Bautista. Brincando, como decimos nosotros, ¿cómo se dice? Bonito y coleando. Vivito y coleando. Ahí anda el señor Félix Bautista, que me alegro que esté vivo, ¿verdad? Nunca le voy a desear la muerte a nadie, por nada en el mundo. Por ahí anda el señor Félix Bautista coleando y nadie ha podido enfrentar legalmente o dar seguimiento a las acusaciones de este señor. Y de igual manera, este juicio del 21 de septiembre, vamos a estar pendientes y vamos a ser dominicanos responsables. Vamos a estar ahí, olvidándonos de qué partido político es la persona que está siendo acusada y la persona que está siendo señalada por Ángel Rondón. Que yo entiendo que si Ángel está mencionando personas, no es a lo loco, por algo es, alguna pruebita debe de tener él por ahí que está mencionando nombres, porque si no, hasta donde sé, esto puede traer consecuencias legales en su contra porque le pueden demandar por difamación. Pero vamos a estar pendientes y ojalá que de una vez y por todas puedan pagar las personas que sí recibieron dinero, que sí se robaron este dinero, que sí se beneficiaron de este dinero y que este capítulo sea de los pocos que se puedan cerrar en República Dominicana porque Inaipi sigue ahí y yo me he hartado de decir aquí, aquí en mi red, en mi vida personal y nada, aquí no se hace nada con Inaipi y el procurador se va a ir sin hacer nada de los Inaipi. Él tiene COVID. No me importa que él tenga COVID. En medio de una, miren, no me toquen ese tema que saben que me prendo, en medio de un estado de emergencia, ese grupo de delincuentes indolentes se robaron un dinero y apareció un valiente para denunciarlo y aquí no se ha hecho nada. Pero coño, pero que de verdad que yo no entiendo cómo que se manejan aquí las cosas. ¡Vámonos a las cosas, señor!